Las autoridades de Nicaragua informaron sobre la aprobación del uso de emergencia de las vacunas cubanas Abdalá Soberana y Soberana 2, que según el Ministerio de Salud estarán aplicando a partir de la tercera semana de octubre a todos los niños, niñas y adolescentes entre las edades de 2 a 17 años. Según la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en el país hay un universo de 2.102.366 niños y niñas y adolescentes. Esta vacunación también es voluntaria y aún no han brindado los puntos y modalidades de vacunación. Empezando, como dijimos el sábado, con la vacunación para los niños entre 2 y 17 años en el universo completo, es decir, no solo los niños con padecimientos, sino todos los niños que los padres decidan, quieran vacunar, el universo es de 2.102.366 niños y adolescentes que cuando lo solicitan los padres, los padres de familia, podrán acudir voluntariamente con ellos a los centros de vacunación que se estarán disponiendo. Y luego también la vacunación a las 140.000 hermanas embarazadas y puérperas que dio mediante, también estarán siendo protegidas y que acudan voluntariamente. Son 140.000, decíamos, hermanas embarazadas y puérperas, 140.000 que van a estar siendo atendidas también en centros que se van a dar a conocer. Y hemos cumplido. Las vacunas desarrolladas por el estatal Instituto Finlay de vacunas tienen una eficacia del 91.2% al combinar dos dosis propias y una de refuerzo de Soberana Plus. Hasta el viernes con ellas, Cuba había inmunizado al 46% de su población. Además de Nicaragua y Cuba, la vacuna Abdalá ha sido aprobada por Vietnam, cuyo gobierno ya autorizó la compra de 10 millones de dosis y Venezuela también firmó con la isla un contrato de suministro de 12 millones de unidades. Nicaragua es el segundo país en el mundo que da luz verde al uso de la Soberana 2, después de Irán que también la produce. Cuba inició en septiembre contactos con la Organización Mundial de la Salud para obtener el reconocimiento de sus vacunas anti-COVID, un proceso que según la BioCuba Pharma, facilitará su comercio en el extranjero. En el caso de la vacuna rusa, Sputnik tampoco ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pero recientemente el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murakosh, se refirió sobre la autorización de la Sputnik V por parte de la Organización Mundial de la Salud y afirmó que todas las barreras fueron removidas y solo restan procedimientos administrativos menores y la noticia fue confirmada por el director de la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.